Hablan de que me paré a las 5 de la mañana bajo el puente de Petare con las intenciones de tener relaciones sexuales. A las 5. Ni borracho, ni con todo el alcohol del mundo en la cabeza uno se para ahí. Los que vienen a Venezuela lo saben, es una locura decir eso. Y por supuesto que ni borracho, ni con todo el alcohol del mundo, obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento. Y drogado tampoco porque en mi vida he usado droga y la gente que me conoce lo sabe.